Casi me agarrás comiendo este helado que es súper fácil y práctico de hacer. Por cada banana, una cucharada de cacao amargo y ya está. Si querés que sea más dulce, ponele una banana que esté bastante madura, de esa negrita que nadie quiere comer, para este postre sirve perfecto. Dejás congelar las bananas durante dos a tres horas, la sacás, la procesás, agregás la cucharada de cacao, listo. Directamente te queda con esta textura. No te pierdas este helado que no tiene crema y es súper sano. ¡Suscríbete al canal!